De Tijuana, de México y de toda la hispana, DJ Sónico, suéltalo. Hey, 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 como dice Tijuana, en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos porque yo arte, yo tengo un flow que estos tontos les cago un desastre. Perdóname porque tengo que golpearte, sobre todo perdóname por asesinarte, Skyper. Tengo todo el flow que viene, no, lo puedes hacer, nene, porque soy de los mejores. La audiencia son ustedes señores, no un número en las redes, foca a los seguidores. Voy con todo lo que quiero, contenido que este tonto solo me tira, mentira. Versos, lanzas, les tira. Yo no suelto contenido, que no puedo contener mi ira con el rap, hoy. Suelto el rap, hoy. Yo tengo este flow y te demuestro la improvisación. Me mama, mima, mama, que el papo, que esta ocasión. Yo no hago que esas cosas, yo hago aliteración. Es que mi Nami, bro, Lanzer no esté en negativo. Porque él sigue vivo y no soy el guy. Yo hago flow, pero él tiene contenido. Y va a perder conmigo, los copuestos se atraen, ¿entiendes? O lo hago demasiado bueno. Yo tengo un rap que está llegando hasta el top ten. A mí no me pagan este men. Tengo un objetivo, es quedar vivo y dispararle en la sien. ¡Tiempo! Minutazo, carnal, bien hecho, bien hecho. ¡Vámonos, vamos, Skipper! ¡Vamos, Skipper! En tres, dos, uno. Suéltame la primera. Hermano, se me hace que se escrita. Las líricas que tira a esta pinche niñita. Cuando llegaste a México, era de visita. Pero ya te quedaste como la chancha, la gordita, la mierda. Pero sabes que te tramo. Yo te voy a matar, aunque siento que te amo. Lo que estamos aquí, pues ambos lo logramos. Pero soy un sicario, lo mataré por los gramos. Este vato se me hace que en esta noche no me va a poder parar. En serio, en esta batalla me quieres acribillar. Te estoy haciendo sagrar, es tu periodo menstrual a la mierda. Pero la verdad es que gano. Tú te sientes que me ganas, en serio, mi hermano. Pero hay un botón y lo tengo bien activado. Él se muere porque se siente presionado. ¿Cómo no, hermano? Se me hace que en esta noche yo me dirijo. Lo siento si te mato. ¿Ves cómo lo finjo? Este está huérfano, ya he matado a mi hijo. ¿Cómo se lo gano, hermano? Tú quieres ganarme, pero no tienes sentencia. Amo que tires amor y que le aplaudas a la audiencia. Yo soy todo lo contrario, vine a matarte a violencia. ¡Tiempo! Ruido fuerte para Skipper. Lancer lirical. Ahora sí, vamos con el hard mode. Inicia Skipper. Venga, venga. ¡Saman arriba, Tijuana! ¡Gol! ¡Eh, eh, eh, eh! Todo el mundo, todo el mundo, en 3, 2, 1. ¿Cuál es la primera? Tengo una anécdota para ti. Yo ya te había enfrentado y ya te había partido en un beat. Hermano, tú no sabes jugar porque los gordos son pelotas y eso tienes que aceptar, te lo juro. Hermano, soy el mejor. Le tiro a mi puto hermano porque yo soy el mayor. Hermano, tú pareces de los nuevos. Ya rapeabas desde antes, pero te faltaron huevos, lo juro. Pero se me hace, hermano, que le tiro demasiado y ya no está recuperado. ¿Tú quieres ganarme? Rapero de mierda, parezco un alumno, te estoy rompiendo la regla. Este güey que va a ganar, le hacen falta libros y también libertad. ¿Tú quieres ganarme? ¿En serio en esto? Pues parezco un presidente, te doy deducción de impuestos. Este vato trae un viaje, pero Lancer, no te metas mucho al personaje. Porque sabemos todo lo que tramas, hacerte la víctima y tirarte al drama. Pero lo siento, compañero, a mí me mueve el rap, no me mueve el dinero. Me mueve conocer a muchos raperos, eso es el precio de hacer lo que yo más quiero. ¡Tiempo! Un aplauso fuerte, por favor. Lancer, listo. DJ Sónico, vámonos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La mano al aire, la mano al aire. En tres, dos, uno. Sean todos bienvenidos porque yo este le enseño. No va a crecer, lo voy a joder, se queda pequeño. Con este hip hop tomo la vejez y láncame un cigarrito. Esto es sexo, pa'l de después. ¿Lo entendieron? O tengo que rapar como yo quiero. ¿Me quieres demandar? Maldito rapero, demandame porque la verdad. Ahora soy mexicano, tengo síndrome de identidad. No sé dónde estoy ubicado, hoy te voy a matar. Y hay una medalla que yo me voy a llevar. Se llama el crimen de asesinar. Así tú seas mi amigo, tengo una historia que contar. Voy a demostrarte que en esta improvisación no me las preparo. Es que al momento cabrón, tengo una resistencia en mi cora y mi pulmón. Que desmuestra a toda la gente que el láncer sí tiene el don, posición. Yo no soy malo, yo soy bueno. De verdad, amigo, esto no es relleno. Yo no soy un atleta porque estoy relleno. Pero tengo más flow y metralleta que el puto trueno. Soy de la verga. No me ganarías jamás porque yo estoy en este escenario. No hables de contenido porque yo vengo del barrio. Y el contenido persivo lo vivo, lo vivo a diario. ¡Tiempo! Un aplauso fuerte para el láncer, lirical. Ok, avanzamos. Siguiente ronda, siguiente ronda. Temáticas. Inicia el láncer. ¿Listo? ¡Sónico! ¡Vamos esa mano arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! En tres, dos, uno. Que esta es la temática, este no me gana. Que esta mal. Dice que tiene este flow y pierde con el lirical. ¡Sí! No lo hace como yo porque yo lo hago genial. Su inteligencia es mentira, inteligencia artificial. Suelo es tal. Con beso voy a continuar. ¿Cómo lo puedo? Dentro del freestyle. Se me corta el micrófono soltando push lane. Yo soy Albert Einstein, pero él no es Einstein. ¡Wow! Lo hago fino y le atino en la cara al pana. No puede hacerlo nada porque este es un chivolo. ¡Sí! Él es un auto y yo lo controlo. El taxista está despedido. El carro se maneja solo. Último. Esto se me está apagando. Son inteligentes, lo están salvando. Porque al primero lo estoy humillando. Y siendo un idiota lo estoy asesinando. ¡Gabios! Tú me quieres venir, me quieres matar. En serio, Lance, tú me empiezas a criticar. Al que ser inteligente para el micro tomar. El inteligente no eres tú, pues no lo sabes usar. ¡Sí! Tú quieres ganarme, pues yo soy más real. Me convierto en esto, en una zona bestial. Tú eres tu inteligencia, eso lo dices, ¿verdad? Pues es como tu dieta, porque es artificial, te lo juro. Hermano, yo te quiebro. Tú quieres ganarme, yo rampeo como negro. Te estoy poniendo una putiza y eso lo celebro. Porque yo soy Dexter, con un gran cerebro. Última. Este vato que me da, tú quieres venir a matarte. Y eso sí es verdad. Antes criticaste a la puta red social. Pues mala suerte para ti, parto tu red neuronal. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. Fuerte el aplauso para Skipper. Vamos con la vuelta. Inicia Skipper. ¡Wow! DJ Sónico. ¡Yeah, yeah! Suelta ese fuego, mano. ¡Oh, esto suena bien duro! ¡Sí! Hay un ánimo. ¿Cómo va? ¿Cómo dice Tijuas? ¡Tres, dos! No mames, no mames, no me clavas ninguna. Yo sé que este perro se me hace que no tiene ni una. No me vas a cargar, aunque traigas tu pluma. Hoy no tienes mucha suerte, rueda de la fortuna. Pero este quién lo diría. Tú me quieres ganar, en serio sabes, este día. Tú me quieres ganar, pero eso tú no lo sabías. Es un boleto a Venezuela, no el de la lotería. ¡Wow! ¿Cómo sé que yo le gano? Se me quiere tirar, pero si soy un espartano. Lancer, estás muy tarado. Porque te enfrentas contra mí, no eres tan afortunado. ¡Última! Pero yo sé que este vato me quiere ganar, pero yo soy más cabrón. Lástima Batman, en esta disparo yo. La fortuna esta noche la decide el Guasón. ¡Cambio! Decide el Guasón, pero este tonto no quiero tenerte. Tengo un flow que es bueno y todo el tiempo queda inerte. Te quito del camino y te causo muerte. Y canta salsa. Hoy es el día de tu suerte. Voy con lo que quiero, a demostrarte este hip-hop. No lo puedes hacer porque el Lancer siempre te abusa. Si te mato es porque soy Yakuza. No soy rueda de la fortuna. Prepárate a la ruleta rusa con el rock. Que te dispare que intentar. Tú que eres un tonto desgraciado. Bienvenidos, gracias por recibirme en el pasado. Él murió primero, es que el afortunado. Última. Porque yo vine pa' acá a demostrar talento. En FMS, pa'l hip-hop, también pa'l movimiento. A matarlo y decirle lo siento. Y que perdón por matarte, solo es el calentamiento. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! Un aplauso y un ruido fuerte. Avanzamos, avanzamos. Siguiente round, personajes contrapuestos. Inicia Lancer, del lado izquierdo. Jurado, sónico. ¡Vámonos! ¿Cómo es? ¡Eh, eh! ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo suena? ¡Entre! ¡Tiempo! Bienvenido, gente, tonto, ¿qué pasa? Yo tengo un ras que viene y este tonto lo arrasa. Tú eres un huracán que hace bendito en la plaza. Yo enterro un terremoto, mato al tonto y tumbo casas. ¡Cállese los hijos, pinche huerco patán! Que sé que es esta noche, ¿sabes? No me vas a ayudar. Yo no soy Naruto, yo sí tengo un sharingan. Y tengo que matarte con ojo del huracán. ¡Cállate la boca, morro! ¡Eso es cinismo! Te acabo de insultar al empezar, hice lo mismo. Tanto así que asesiné tu egocentrismo. Y la réplica, la mierda, te mato en este sismo. No quiere ganarme, pero lo mato al momento. Si lo siento, yo lo voy a detonar en este evento. En un terremoto, te mato, lo siento. ¿Sabes por qué? Porque represento al movimiento. Porque represento al movimiento. Y te respondo, y eso es al momento. Yo soy un terremoto, no. Yo soy un maremoto. Tú solo eres mi complemento. Mi complemento, pero yo tengo actitud. Sé que le parto y esto es acto. Por eso le mato a full. En un terremoto, te caíste tú. No vaya a haber un terremoto. Se cae como en Red Bull. Se cae como en Red Bull. Pero este tonto no nota. Que ya este rap ya lo ha soltado. Te juro que tengo copla. Él no es un terremoto. Porque si fuera San Andrés, a él lo mataría ese CJ. Ya quiere ganarme a este vato. Lo lamento. Tú quieres ganarme, pero eres puro cuento. Lo lamento. Es tu velorio. Tú ya estás muerto. Este es un huracán. Te dejo rosa de los vientos. Es que no es el huracán. No puede que escupe. Yo tengo un bra que fue no. Y en la cara te escupe. Que es un vientecito que luce. Tú no eres un huracán. Es el viento de Guadalupe. Vamos allá, para Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1. Tú me quieres ganar. En serio, pero qué cosa. Sé que este ritmo se pone, pero no se destroza. Un viento de Guadalupe. Oye, pues qué cosa. Me saco la gorra. Se me apareció una rosa. Se me apareció una rosa, le dice la gente. Pero ese rap es muy malo y no es nada coherente. Yo soy un terremoto para los jueces. Porque me están poniendo cuatro en Richter todo el tiempo. Es escala de Richter. Pero no te la supiste. Después de esta noche, tú te vas a tonar triste. Pues este terremoto es 10 en escala de Skipper. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Wow! Se pone bueno, se pone bueno. Gracias, banda. Un ruido para Lancer también, ¿ok? Que le está rifando también. ¡A huevo, a huevo! Esto es para ustedes, cabrones. ¡Listo! ¡A huevo! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡De lado a lado! ¡Chomo! ¡Chomo! ¡De lado a lado! ¡Tijuana! ¡Tijuana! ¡En 3, 2, 1! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Que yo lo mato primero! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Porque yo sí soy certero! Este vato está lleno de miedo. Ya veo por qué. Es más culo que rapero. ¡Pero no me va a ganar! Siento que lo mato de una forma letal. Oye, Lancer, a mí no me vas a ganar. Hasta Raúl Araiza sabe que es un loser lirical. ¡Uh! No seas mamón, pero yo sé que te mato en esta improvisación. Cuando yo me meto, me monto en el micrófono. Ya sabemos, Lancer, eres uno del montón. ¡Como no! Pero este no me alcanza. Dice este vato, lo pongo en esta reta. Para mí solo eres un puñetas. Teclado incompleto. Te hace falta letra. ¡Mambe! ¿Cómo salió? Que me lo explique, no entiendo. ¿Cómo me salió en este juego? Tú quieres tirarme, pero te derrumbo. Sé que esta noche lo mato a mis camaradas. Y lo que me tiró fueron puras parrafadas. Este lugar no te pertenece a camaradas. Si la dictadura te ayuda, ahí no dices nada. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Wow! Lancer lirical. ¿Están listos? ¡Tijuana! La mano de lado a lado, así. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo dices? ¿Cómo suena? ¡En tres, dos, uno, tiempo! ¿Para qué hablas de la dictadura? ¿Para qué hablas de eso? Yo voy a enseñarte todo este proceso. Ahora estoy en México, que es un país libre. Pero si hoy te asesino, me iré preso por eso. Todo lo que suelto es muy criminal, maldito. No me gritan, yo no soy el favorito. No me importa, maldito. Si te llamas Skipper, todavía te falta lo bonito y lo gordito. ¡Maldito! ¡Yo soy el favorito, bro! ¡Oh! ¡En tres, dos, uno! Y me está criticando él, que tiene nivel. ¿Vieron ese minuto? Parecía del papel. Es que está viviendo con el Johnny Bell y pasan tantos ratos juntos. Escribe como él. Todo lo que suelto es criminal. Estando, este tonto que mierda me está contando. Del ascenso me está hablando, él está de primero. Y yo estoy de cuarto y ni lo estoy intentando. ¡Bien! Soy criminal, maldito rapero. Te atrevo a que critiques por el país de donde vengo cuando vayas por otra tierra. Y allá quedes tercero. ¡Puto! Me queda una. O ya se acabó en este combate. Ah, es que me quedaba una dentro del papel mate. La gente no quiere una, quiere que hoy yo te mate. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido para el Lancer! ¡Listos! Inicia el Lancer. ¡Saman arriba! ¡Toda la vibra, toda la vibra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno. No, no llega el amanecer. Y yo hago que este tonto se caga. Juro que yo tengo verso en papel. Y todos los versos nunca me amaga. Yo rapeo hasta el amanecer. A eso de que el sol se apaga. Él sueña con ascender. Y ellos con que yo lo haga. ¿Tú lo entiendes? Maricón en el papel. Yo lo hago fino. Yo no escribo con palo y sin ser. Pero cuando rapeo tan fino, lo hace aquí tan cruel. Si Lancer viene pa' la FMS, pa' sacar a Jackie, que agarre el nivel. Por eso es que lo mato. Con todos los platos no lo hace nunca. Yo tengo estilo que nunca afronta. Todos los raperos siempre se ajustan. Que no te respondo dentro del pumba. Si rapía es tan criminal que te inunde de preguntas. Pregunta. ¿Qué? ¿Cómo es que se hace? Flow pa' arriba y pa' abajo que case. Todo lo que nunca hace Lancer. Yo tengo el estilo. Este no tiene clase. Aquí nunca lleva chance. Mi flow es enfermedad. Y soy antídoto del cáncer. Cuando vengo, juro que yo tengo. En la cara del toque yo me vengo. La rima del tiempo la sostengo. En la cara de este yo me vengo. Hoy yo vine jugando a Nintendo. Es una mierda, no lo comprendo. Me llamas al celular cuando puedas tener este flow que yo tengo y siempre lo mantengo. Hermano, hermano. Ustedes son mis panas y les doy la mano. ¿Saben por qué? Porque antes de este hermano no había un extranjero con push line de mexicano. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. Lancer, nirical. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena Tijuas? En 3, 2, 1. Dímelo, dímelo. Dímelo, ¿cómo le pego? Pero sabes que lo mato como a Buda. Si tú quieres ganarme te meto. Por eso sabes que ya ni me saludas. Que el Lancer a mí siempre me llena de preguntas. Porque tú estás tan lleno que ya ni te cabe duda. ¡Oh! Pero es que se ha crecido. Si yo lo parto, sabes que tengo sobres. Por eso yo lo he crecido. ¿Qué? Que yo vivo con el Johnny. Eso está chido. Tú vives con el Pyme. Pero de mantenido. ¡Hijo de puta! Que lo que no ves que va a la escuela. ¿Qué quiere darme? Pero le pego. ¿Sabe que le quito las escuelas? En México a ti. Te dimos escuelas. Si tanto quieres a tu país. Ve a la Nacional de Venezuela. Me laico de perra. Pero sabes que yo de parte. Tú no me ganas. Yo sí te pego. Como si estuviéramos en el parque. En FMS México. Y en Perú no lo notaste. Porque a nadie le interesa. En qué FMS andes. Hijo de la grandísima puta. Te sigo. Tú que me ganas. Pero tú estás perdido. En 3, 2, 1. No seas mamón cual repetida. Eres un pinche fracasado. No quedas bien pinche humilde. Y ahora andas de agrandado. Cuando estábamos allá. Yo la mano te había dado. Pero bueno ese es el respeto que nosotros le hemos dado. Última. Neta me quieres dar más. En serio cerco. Neta me quieres dar más. Si yo ya lo maté. Igual que a todos los demás. Yo no vine a una exhibición. Vine a mostrar de lo que soy capaz. ruido, 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 ruido. Wow, wow, wow. Wow. Estamos haciendo historia Tijuana. ¿Sí o no? Sí o no. Sí o no. Esto solo se vive aquí. Porque esta es la FMS. ¡Mérico! FMS. ¡Mérico! Silencio. Venga, marico. ¡Ey, marico! ¡Vamos! Ey, yo. Va, banda. Si guardan silencio todos vamos al Hong Kong. Va, va, va. Miren, dice así. Tienes razón. Te voy a partir aunque te duela. Te tumbaré los dientes con un bastón al estilo del Muelas. Yo no vengo a hablarte. No chilles todavía que ni hablo de Venezuela. Aunque esto es mejor que tú, ya que es una capela. ¡Oh! Él, él viene a demostrar de que es capaz y lo hizo recién. Un aplauso para Skipper. El vato escribe muy bien. ¿Por qué haces esta mierda, pime? ¿Y traes esta, camarada? Si no anuncia la batalla, no hubiera escrito nada. Tienes razón, pinche puñetas. Si me las escribió un vergo. No mames, no había espacio en mi libreta. Así que cállate, que tú escribes peor, puñetas. Ya vimos que en Universal siempre tiene malas letras. Imagínate lo bueno que soy como coplero, que llego a México, escribo un tema y me firmo una disquera del extranjero. Debe ser triste tener la vida de este maricón. Prepararse las rimas para una exhibición. Lancer, Lancer, ya cállate, güey. No andes de cagado. Pinche huerco berrinchudo, güey. ¿Qué te he enseñado? Claro, todos tienen un éxito en este mundo mexicano. Y más si Universal Asesino va y te lleva de la mano. Yo no quiero aprender de él. Si aprendo de él, me haría una porquería. Esto es tu bien. No, no, no. No hablo de Asesino. No hablo de Skipper. No se rían. ¿Por qué? Porque si yo hubiera aprendido de esta porquería, ya tuviese cuatro libros, tres obras literarias y treinta discografías. Oh, cómo es, cómo es, la mano arriba, todo el mundo, todo el mundo, en tres, dos, uno. Tienes razón, eres un rapero de porquería, pinche puerco, siempre andas haciendo todas esas mías. Pero tú tienes como treinta discografías, lástima, nadie pensó que nos escucharían. No hay problema si ustedes no escuchen mis temas, es música que va en contra del sistema. No hay problema, ¿saben por qué no la escuché a esta nena? Porque el niño es millonario y nunca ha tenido problema. No mames, cabrón, no es cierto, no habla de eso ni revolución. Es más, en su pasada canción, hablaba de los problemas con su ex y su mala relación. Yo también tuve una mala relación y eso pasó por personas como tú. Porque yo la había engañado por el Facebook y el tonto llamó a la gente y quedé badabum. Badabum, pinche gata, y luego me hablas de paradas, maldito niño rata. A mí no me hables de eso, rata, no nos vengas con tu moral, doble moral barata. ¿Qué te pasa? Yo te mato como que en la instrumental. Te juro que tengo estilo que lo acaparo. Yo soy un niño rata, pero esto no es raro. Y si no me lo como es porque como queso caro. No mames esto gata, te voy a explicar por qué este niño se me espanta. ¿Saben por qué este güey es un niño rata? Porque cae menos en el beat de lo que cae en trampas. Cae menos en el beat de lo que cae en trampas. No lo puede hacer este tonto porque yo cambio el matiz. Yo soy un ratón a diva del beat porque entró a mi cerebro y un día se volvió gris. No mames, hermano, señora. Tú quieres hablarme con eso, pero la verdad ni te adoran. ¿Sabes por qué eres un ratón, pinche culo de señora? Porque te usamos pa' mover las putas computadoras. Está diciendo culón este rapero. ¿Qué le pasa, para ser sincero? Me dice culón este rapero, pero pa' saber el tamaño tuvo que verlo primero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1, tiempo. Ja, neta no mames, culero. ¿En serio te sientes que tú eres un buen rapero? Pues claro, Lancer, que tuve que verlo primero. Para acogerte a ti tuve que ver tu gran trasero. Vino a ver mi gran trasero. Luego voy a Arcano. Le dijo hermano y también te quiero. Él vino a ver mi gran trasero porque él es espectador. Él no es rapero. Ay, sí, ruégale por ayuda. A ver, sí, hermano, dáteles tus dudas. Yo no me beso con Arcano, yo no tengo Judas. Aunque le des besos a tus hermanos como Judas. Le doy besos a mis hermanos como Judas. Eso es mentira, porque yo lo pongo en duda. A mis hermanos yo no le doy besos como Buda. Le mando todo mi dinero para que tengan ayuda. ¿Cómo es Tijuana? En tres, dos, uno. Neta, no le crean, solo les vino a mentir. Ese vato ni trabaja y ni siquiera es de aquí. Que le mandas dinero, no les vengas a mentir. Mándales dinero cuando primero te alcancen pa' ti. Cuando me alcancen pa' ti, pero que te quede, siga. Yo estoy rasgando y matando a este riga. Que no me alcanza el dinero pa' mí. Si solo haciendo free me conseguí esta barriga. ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Ruido, Tijuana! Ya están listos, ya están listos. ¡Wow! Muchas gracias. Yo quiero... Escúchenme. Este es el primer país. Este es el primer país donde hay FMS y el puntero es inalcanzable. No le van a gritar a este mamagüevo. Muchas gracias, Tijuana. Banda, banda. Mucho gusto. Banda, a Tijuana le quiero un chingo. Me dio mi primer tercer lugar nacional. Me dio un hogar cuando era niño. Pero primero le dieron un hogar a Lancer, que es de otro país. Y se sintió, querido, como en casa. Un chico de ruido para él, banda. ¡Wow! Un aplauso fuerte. Fuerte para estos dos capos que están ahí en la fila para el ascenso. ¡ en la fila para los adultos! ¡Lancer, Lirical! ¡Gracias!